¡Gol! ¡Centrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Ahora, el pensamiento del equipo de los contendientes está en tratar de forzar un relevo. ¡Venga, venga, venga! ¡Día miércoles! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, vámonos! Rastrera para los dos, el Tensapel quiere cerrar todo esto. ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bien, guti! Aquí le metes, le metes. ¡Eso es! El equipo azul ganó el día lunes y el día martes. ¡Batalla por equipos! Y ahora el equipo de los famosos quiere sumar su primera victoria de la semana. Una semana importante para las mujeres de ambos equipos. Llegan a la última recta. ¡Venga, venga, venga! No se sacan ventaja. ¡Duelo parejo! Última rastrera para los dos. ¡Eso con ti! ¡Bien, bien, bien! No quiere definir el equipo de los famosos. Quiere la fiesta. Quiere la rumba. Ya sabes. Quiere el antro. Quiere el nightclub. Quiere la discoteca. El equipo rojo. El equipo ganador estará frente a las tres estrellas a través de un vocero para saber qué tipo de música va a tener esa fiesta. Por supuesto, con todas las prevenciones necesarias. Estamos viviendo en un tiempo de una pandemia mundial. ¡Bien, bien, bien! El nightclub estará completamente solo para los atletas, para que disfruten con bebida, con todo lo necesario. Ese es el ritmo. Excelente. Está sacando ventaja Horacio Gutiérrez Jr. Guti. Ahí va. Tienes que acomodar. Calmadito, calmadito. Ya acomoda el carrito Horacio. Sigue su trayecto recta final. Aprieta el acelerador del carrito Horacio. También lo hace Zapel. Pasos firmes. Venga, seguro de cada tiro. Y ahora todo se va a definir con los aros. Hemos tenido grandes finales el día de hoy. Este puede ser otro. Buen ritmo para Horacio, que ha derribado con todos sus tiros. Todos los tiros de Horacio han sido efectivos. Venga, 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 venga. Presenta batalla Zapel. Viene Horacio. Derriba Horacio. Vuelve a derribar Horacio y le quedan tres. Se sigue lanzando Zapel. Buen ritmo el de los dos. Buen ritmo el de Zapel. Derriba a Zapel y le quedan dos cubos a cada uno. A dos cubos de la victoria el equipo de los famosos. Lanza Horacio. Derriba Horacio. Horacio, Horacio, Horacio. Horacio, derriba. No. Zapel. ¡Por la victoria! ¡Y a Zapel! ¡Dave Zapel! Con su segunda victoria del día. 10 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Se lleva la victoria el equipo rojo. La primera de la semana, 24 por equipos. Y el equipo rojo estará frente a las tres estrellas para saber qué tipo de música tendrá la noche de rumba. ¡Inzalón! 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 ¡Inzalón!